Elsa, Elsa, escondete, vení. Tomá, escondete. Vení. Si fue la mía, vení. Vení, escondete, ahora, Elsa. Elsa, escondete, escondete. Dale, escondete. Escondete. Uy, te veo. Vení. Vení que te veo. Dale, escondete de bota. Vení acá. Acá, escondete, escondete. Dale, escondete, escondete. Dale, escondete. Dale, escondete. Dale, escondete. Dale, vení que te veo. Vení que te veo. Te estoy viendo.